de observar, montículos de tierra. Es por ello que los arqueólogos manejan la teoría que si en algún momento se vuelven a reabrir los trabajos de excavación en este lugar, en esta plataforma también podríamos encontrar la presencia de una rampa de acceso y la presencia de banquetas. Rampa, plataforma, rampa, plataforma. Esa era la secuencia de que tenían estos tiempos. Ahora, señores, cuando vienen los españoles, la finalidad de ellos era extirpar idolatrías. Para ello, muchos de los indios, porque recuerden, los Chimú ya habían sido conquistados por los incas aproximadamente por los años 1470. Habían pasado aproximadamente 60 años. Netamente en Chimú ya no había acá, había en Chimú Inca. Bien, los indios que tributaban en este lugar, ¿qué? Eran obligados a ir a tributar a otras iglesias. En nuestra provincia de Trujillo se construyeron tres iglesias. La iglesia Huamá, la iglesia Manziche, que está solo cuadra y media, y la iglesia de Huanchaco. Pero de los 14 templos hay una huaca, huaca colorada. Y esta huaca ya nunca más se va a poder recuperar, ¿por qué? La iglesia de Huanchaco ha sido construida sobre esta huaca. Los españoles, muchas de las huacas, construían sus iglesias sobre ellos mismos. Ahora, una de las cosas que no hicieron los incas era extirparle las idolatrías a este templo. Para ellos, los Chimú guardaban un gran respeto por cómo habían sido sometidos. Es por ello que muchos de los Chimú fueron dispersados a varias partes del Perú. Pero una de las ceremonias que más destacaron en los Chimú era el culto a los muertos. A sus muertos los sacaban en andas, en procesión. Es por ello que los españoles cuando vinieron a ver que en vez de que sigan sacando a los santos en procesión que hicieron, adoptaron. Disculpen, a los muertos, adoptaron. Que empiecen a sacar a los santos y no a los muertos. Y eso los hacía pues ellos tributarlos, los hacía seguir creciendo con el cristianismo. Todo lo que ustedes observan acá la urbe era lugares habitacionales. Era también el valle Chimú o Chimor. Un valle que lo que más abundaba era maíz y algodón. La caña no había, señores. Por mediados del siglo XVII hubo un gran terremoto acá en el Perú que dejó las tierras no áridas para el cultivo del algodón. Acá se cultivaba el famoso algodón, que es el color barco, de color barco, marrón. Pues bien, ya no se pudo cultivar más. Y a mediados del siglo XIX vino la familia Largo, proveniente de Italia, se instala en Lima y luego ellos se dirigen hacia el norte, a una hora de Chiquillo hacia Chiclín, donde ahí empiezan a cultivar la caña de azúcar en la famosa hacienda de Chiclín. Es por ello que ahora el Departamento de la Libertad tiene el valle Chicama uno de los más grandes productores de caña de azúcar. Allí tenemos a casa grande, tiene 40.000 hectáreas de terreno. Y todo ahora, pues en el recobrido vamos a observar en algunos sitios, acá en la provincia de Trujillo, caña de azúcar, que son pertenecientes a la empresa agroindustrial de la arena. Pero que sepan, nuestros antepasados no cultivaron caña. Eso viene ya a respuesta. Gracias. Gracias.